Encargada de votar será el señor Rave, adelante, que hace un par de días nominó a Michelle por allá. Rave, rapidito, no tenemos tiempo muchachos, ahí se lo dicen sus seguidores, hay que administrar el tiempo. ¿Qué pasó? Dejen de hablar tanto. Ahí está, después le echan las culpas a uno. No, mentira Rave, adelante, ¿qué tiene que decir? No, no, siempre tengo que consultar con mi equipo, sabemos que somos bien unidos. Adrián es el elegido ahora mismo del lado de acá, así que es con el que él quiere competir. Y el competidor es Xavi. Xavi, el elegido aparentemente por Adrián, que no se encuentra en la tarde de hoy porque estaba en una cita médica. Pero vamos a seguir con las votaciones. A ver, Adrián, ¿por qué le gustaría enfrentarse con Xavi o si fue una decisión suya? Bueno, en realidad ha sido una decisión del equipo. Yo soy de los que pienso desde la temporada pasada que hay que enfrentarse a todos para llegar al campeonato. Así que yo estoy listo para todos. El equipo decide que sea Xavi. Yo lo acepto, normal. Muy contra él, veré que tiene. Es nuevo, muchos quieren verlo, muchos quieren ver que tiene. Y sería muy bueno poder quitarles otra parte importante del equipo, ya que Julio no está tampoco, así que estamos atacando por esa parte. Bueno, ahí está, palabra del señor Vaquero. Entonces, seguimos con Desiré. Adelante. Buenas tardes, Panamá. Bueno, no decir mucho, no se preocupen. El voto es para Xavi, por decisión de equipo. Decisión de equipo, parece ser una tendencia por parte de la fiebre amarilla. Continuamos con más de las votaciones en este preciso momento. Edwin, que está optando además de Alejo a la posición de capitán. ¿Qué tiene que comentar? Bueno, sencillo. Estamos definiendo entre votación femenina o masculina. Vamos a cerrar la parte masculina. Y pensando a futuro, según la prueba del día de hoy. Así que en este caso vamos a votar por Xavi. Xavi. Pero porque le habló al equipo amarillo. Así. Sí. Xavi. Estaba haciendo campaña política, lo estoy pillando, dele para allá, hombre. Qué barbaridad. Para ser parejo, vamos a llamar a Alejo. Pero Alejo, por favor, a administración del tiempo. Ya, listo. Muy bien. Hoy impresionante. El mejor discurso que se ha tirado conciso y directo. Increíble. El señor Alejo. Ahí está. Malu, adelante. ¿Qué nos tiene que comentar? Hola, Xavi. Yo sé que me estás viendo y tú eres el elegido. Xavi, el elegido. No hay tiempo para más. Le entregamos el suéter entonces al capitán del equipo Escarlata para el señor Xavi. Así que, bueno, ya lo saben, señoras y señores. Hasta mañana. Xavi tendrá que competir. Bueno, nos vamos al cambio.